y no nos fijamos en ella producto de una serie de cuestiones, una serie de circunstancias. Y una de ellas es que la verdad que nosotros tenemos que admitir que la República Dominicana ha dado un giro de 180 grados en términos de la política. Nosotros hemos logrado un avance importantísimo en todos estos años, sobre todo viniendo de una tiranía horrible, sanguinaria, asesina, criminal, que se hizo dueña de la República de forma tal que esto era básicamente un predio, esto era una finca de Rafael Leonidas Trujillo Molina y su familia. Y después de toda esta situación de 31 años en este mismo espacio, en esta misma actitud, en esta misma actividad política, la República Dominicana decide desembarazarse del régimen con un magnicidio y posteriormente comienza un periodo convulso de la historia nacional. Un periodo donde hubo muchos presidentes. Y el triunvirato en un momento dado fue una forma de preparar el terreno para unas futuras elecciones. En ese triunvirato estaba Emilio de los Santos, en ese triunvirato estaba Donald Reed, Donald Reed, no me recuerdo cuál era el otro. Era Donald Reed, Emilio de los Santos, y no recuerdo cuál era el otro miembro del triunvirato. Pero bueno, la cuestión es que prohíben las ejecutorias del partido Movimiento 14 de Junio, creado por Manolo Tabárez Justo, el esposo de Minerva Mirabal. Y eso es lo que provoca que en 1963, el movimiento ya convertido en una entidad clandestina suba a las escarpadas montañas de Quisqueya como había amenazado, como había dicho en su momento en un famoso discurso que dio frente al Parque Independencia en la capital Manolo Tabárez. Manolo Tabárez, que era un revolucionario brillante, un abogado, un político, un patriota, sube a la montaña a emularse. Una mala decisión, definitivamente. Pero en su momento trajo muchos seguidores, trajo un gran criterio alrededor de qué era lo que debía de hacerse, pero mala decisión al fin y al cabo. ¿Saben por qué mala? Porque eso nos privó de un excelente político que pudo haber sido un gran presidente de la República y probablemente nosotros hubiésemos trillado otro camino que no sea el camino que hemos trillado hasta ahora. Yo digo que la palabra empeñada ha sido una desgracia para la República. Lo fue con Manolo, pero también lo fue con Camaño. Camaño se fue al exilio, un exilio disfrazado de agregatura militar en la embajada, creo que fue en Suiza que se fue. Y entonces, en esa actividad, en ese tiempo, fue que cuajó la idea de volver a la República a como diera lugar. Producto del ejemplo de Cuba, desaparece en Europa y luego aparece en la Sierra Maestra de Cuba entrenándose. ¿A ti te faltó? O en la Sierra del Escambray, creo que fue en el Escambray que estuvo. Ramón Tapia Espinal. Ah, Ramón Tapia Espinal. Y Manuel Tavares Espallá. Manuel Tavares Espallá y Emilio de los Santos. Emilio de los Santos. Exacto. O sea que Pellerano no estuvo ahí. No, entonces Pellerna, del 63 al 65. Exacto. Entonces, en definitiva, señores, en definitiva, esta situación, ¿verdad?, de la clandestinidad, implica un acto totalmente antidemocrático. Y la reflexión viene en razón de que si nos ponemos a analizar lo que ha pasado en la República Dominicana desde esas épocas en que un gobierno decía usted no puede hacer labores políticas acá, como pasó, por ejemplo, con el Partido Comunista de la República Dominicana, que fue prohibido en su momento, como pasó, por ejemplo, con la persecución política en contra de los comunistas, con la banda colorada, con la persecución de la policía de Balaguer, cuando Pérez y Pérez, cuando era Nibar Seija, etcétera, etcétera. Ya eso son épocas pasadas. La República Dominicana ha aprendido. La República Dominicana ha avanzado. La visión, la teoría política y social de la República Dominicana tiene otro rumbo. Ahora a nadie se le pudiera ocurrir que el presidente Luis Abinader declare ilegal o prohíba el ejercicio de un movimiento político porque ese movimiento político sea seguidor de Duterte. Para poner un ejemplo, el filipino, el presidente filipino, que dice que él no gasta cuartos ni tiempo metiendo gente presa, él lo mata. Sí, o sea, lo que le quiero decir es que hemos avanzado. Lo lamentable de eso es que mucha gente, mucha gente no entiende o no admite ese avance y cree que o piensa o entiende y lo dice que este país sigue igual. Y no es verdad, no es verdad. Nosotros tenemos una de las democracias más sólidas de América. Así como lo oyen, más sólida de América. Definitivamente, desde 1965 para acá, bueno, 66 para acá, con sus grandes males, con sus grandes males, el doctor Joaquín Balaguer desarrolló tres gobiernos consecutivos que no solamente construyeron en gran parte la República Dominicana, sino que establecieron un método de gobernar de una semidemocracia. Y digo semidemocracia porque algunos derechos no se respetaron. La disidencia no se respetó. Pero eso dio al traste con que en 1978 el Partido Revolucionario Dominicano hiciera uno de los mejores gobiernos que ha hecho el PRD en la República Dominicana de don Antonio Guzmán. Y que ese gobierno, eso ahí de alguna forma arrancara, ¿no? El asunto de la alternabilidad en el poder. Don Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Balaguer otra vez, Lionel Fernández, Danilo Medina, Luis Abinader. O sea, estamos hablando de un recorrido histórico breve por nuestros últimos 30 años de historia política en la República Dominicana que no ha habido un solo tropiezo. Claro, las discusiones, los enfrentamientos, los criterios, todo eso se ha enfrentado y eso es lo que es realmente una democracia. Pero no hemos tenido una revolución, no hemos tenido un foco guerrillero, no hemos tenido una masacre que nos llene de espantos y de vergüenza. No hemos tenido nada de eso. No hemos destituido a un presidente porque a un congreso contrario, Lionel Fernández gobernó con un congreso en contra y hizo uno de los mejores gobiernos de los tres que ha hecho. El primero, o sea, estamos hablando de que la República Dominicana tiene una línea ascendente en términos políticos y sociales, que la República Dominicana ha avanzado enormemente en términos políticos y hoy día nosotros podemos ver estos escarceos de miembros del gobierno anterior y de ahí no va a pasar. Los condenarán, los descargarán, la justicia tendrá la última palabra, pero al final todo va a seguir igual porque la República Dominicana ha madurado. La República Dominicana no es la misma de hace 35, 40 años. Y eso es salud política y social para una nación. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias, amado. Vamos nosotros en este momento, vamos a recordar la pregunta del día para poner a la gente en contexto de la respuesta que nos han estado dando hoy, que nos escriban, por supuesto, es la siguiente, la tenemos en pantalla. ¿Está usted de acuerdo con que se reabran o se inicie las docencias? Con que se retomen. Se retomen las docencias presenciales. En febrero. En febrero del año próximo. ¿Qué piensa la gente? Bueno, pues vamos a ver qué dicen los amables televidentes de Nueva Seattle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!